Y como ustedes verán, el crecimiento económico de este año está significativamente menor en avance que en los años anteriores. Y es lo que estamos sintiendo. Yo, por ejemplo, cuando camino por Lima, veo cada vez más avisos de vendo, vendo, vendo. Y si ustedes ven terrenos industriales, yo estoy en una empresa que acaba de comprar un terreno a dos cuadras del aeropuerto, de la puerta principal del aeropuerto, a 700 dólares metro cuadrado. Y hace tres años, en el año 1350, si ustedes se van a la avenida Argentina, a una cuadra de la avenida Argentina, hoy día están ofreciendo terrenos que valían 1.700 dólares metro cuadrado, están ofreciendo 700 dólares. Algo está pasando en el Perú. Y entonces, yo no creo que ese sea el precio de los inmuebles hoy en el Perú, así que si tienen inquietud, vale la pena repensar, digamos, de comprar barato, porque es buen momento para entrar a ese tipo de negocio. Este año empezamos previendo un crecimiento de 4.2, así empezó el año pasado, y se estaba rectificando, rectificando la tasa de crecimiento, y al final vamos a caer en 2.4 probablemente, de 4.2. Qué pena, qué pena. Para el próximo año parecería que la inversión pública va a reaccionar algo, y entonces hoy día estamos pensando que el próximo año va a ser un poquito mejor que este año, pero no tanto mejor. Es un año que empieza electoral, y que sigue electoral probablemente hacia adelante. Entonces, inversión privada probablemente importante, no se ejecute porque si voy a tener una elección de aquí a año y medio, y no sé quién va a salir elegido, probablemente prefiere esperar a que se aclaren las cosas. Así que, básicamente va a ser inversión pública, probablemente lo que veamos en movimiento. De los proyectos, ¿se acuerdan los mapas que presenté el año pasado? Este es el mapa de la zona norte, la de menor crecimiento, la que tiene menos proyectos de inversión. Lo que está avanzando aquí es la refinería en Talara, que ya está casi en el 80%, pero vamos a tener una refinería parada a dos años, porque los adicionales, los que abastecen a esta refinería, no se han licitado. Muy bien. Este es el mismo atraso de dos años, aunque para intereses por este atraso, pero digamos, está caminando, está en marcha. Chaymochi III está parado, Michiquiay que se licitó, está parado. Y esto es Hidrogrías Amazónicas, que es un proyecto de tragando los principales ríos de la Amazonía para que haya navegación los 365 días del año, porque son las carreteras de la Amazonía. Ya se licitó, ya tiene ganador, pero no puede empezar porque algunas comunidades nativas se oponen a este proyecto. Qué pena, está parado también. Y la oficina de la sierra, que restablece el camino del eje económico del granato y del reinato, está parado también por problemas, digamos, por concesionarios. Así que aquí no hay mucho de avance y creo que el arco de mayo también está más o menos parado. De los proyectos mineros que son todos estos rojos, todos casi están en Cajamarca, excepto Bayoba, y todavía no tenemos señales de que el gobernador de Cajamarca apoye la minería. Me decía que Bárez es la acción populista, pero creo que está pensando políticamente todavía y está pensando que todavía no es el momento de poder mover este tema en Cajamarca. Este es la zona central del país. Aquí está concentrada el mayor nivel de proyectos. De los que vemos aquí, ya casi se ha culminado la desulfurización de la requerida de la pampilla para producir, digamos, combustible más limpio, cinco partes por millón. El aeropuerto Jorge Chávez, ojalá empiece el próximo año.